Bueno, buenas noches otra vez. Es el octavo capítulo de Charlemos. Hombre, yo no esperaba que la cuarentena fuera tan larga y llegáramos al octavo capítulo y parece que vamos a tener unos cuantos más. Y se ha vuelto una experiencia comunitaria de poder tener una mesa de pensamiento y de reflexión y de comprensión de otras maneras de entender la fotografía, que tiene que ver con los pulsos, los pulsos creativos, los pulsos que a cada persona nos explotan de maneras diferentes y hay un entusiasmo por ciertas historias fotográficas. Algunos de nosotros hemos logrado tener todos los capítulos completos, otros los han visto por las repeticiones y otros han participado como invitados especiales. Y creo que todo ha abonado hacia comprender que la fotografía no es un método, no existe una manera única para abordarla y para interpretarla, que es lo que yo alcanzo a entender en estas últimas siete semanas, es que es una forma de expresión. Y a veces las formas de expresión pueden ser desde un valero, yo he visto gente haciendo magia con un valero o con un yo-yo, o entrenando perritos, o hablando del humor, o coleccionando cartitas, o lo que sea. Y entonces me parece que lo que me gusta mucho de esta experiencia comunitaria es que justamente no existe el camino y el modo único para aproximarnos a la foto. Es un día especial porque decidí hacer un alto en esta avalancha de temas y de experiencias, de pláticas con personas muy apasionadas por la fotografía para hacer un ejercicio comunitario. Porque finalmente charlemos sobre fotografía tiene que ver con la comunidad, con nosotros, con los que estamos haciendo las imágenes y con los que estamos pensando la luz, la composición, la colorimetría, la intención de la cámara, la calidad de los lentes, el equipo que se está utilizando, el poder de la narrativa, los traumas personales para narrar de cierta manera, lo que sea. Y como este es un espacio de reflexión, quería volver un poco a este punto, en el que podamos platicar y que podamos hablar de lo que ha significado, bueno, lo pongo de esta manera a ver si les atrae la idea, de lo que ha sido la fotografía o si hay algún cambio, o si hay alguna nueva inquietud, una nueva manera de ver, una inspiración nueva en las últimas siete semanas. La pregunta sería, ¿ves alguna diferencia en la fotografía de hoy y la de hace siete semanas, antes de conocer a estas cinco personas maravillosas, antes de poder platicar tantas cosas sobre la fotografía? Y quisiera ponerlo en común, ¿no? Saber qué ha sucedido en sus cabezas, en sus proyectos, si sus proyectos los están tocando diferente o si de alguna manera el escuchar las otras historias se ha vuelto algo para abonar, ¿no? En mi caso, una de las cosas que me gusta mucho es la posibilidad de comprender que no hay un método, ¿no? O sea, por ejemplo, esta, voy a retomar algunas de las experiencias pasadas, pero Juan Castillero, ¿no? Formarse fuera de cualquier estructura normativa, quiero decir, la escuela, y hacerlo todo en la práctica al punto que puede hacer fotografía prácticamente sin toda la formación técnica que está ligada a una academia, ¿no? O esta formación de narrativas, de estructuras, de lenguaje, ¿no? Es decir, se puede crear desde la mera y afortunada práctica desde los 12 años haciendo cámara, ¿no? Y habemos otro, y hay otro, yo soy de esta parte de comunidad que me he formado en la escuela, que he sido absolutamente académico, ¿no? Que todos mis conocimientos han pasado por la razón, por la lógica, por la prueba, por el estudio, y que entiendo, digamos, la luz desde esa parte. Y entonces, a mí me deja cuestionándome algo muy interesante esta experiencia con Juan. A mí me encantaría tener mucho más práctica para poder narrar con la sutileza y con la, digamos, con el poder narrativo sutil y armónico y orgánico que tiene Juan, por ejemplo. Que siempre se lo ha admirado, por supuesto, ¿no? Y también, claro, es ponerme dentro de mi escalón. Yo estoy en un escalón y hago las cosas que me tocan, ¿no? Pero cuando estas experiencias de otros personajes o de otras personas tocan un poco lo que estoy haciendo, siempre me genera una inquietud. A mí me encantaría poner sobre la mesa qué inquietudes han sucedido, ¿no? Respecto a su manera de ver la fotografía. ¿Alguien quiere participar o le sigo reflexionando? ¿Alguien quiere participar o le sigo reflexionando? ¿Cómo veías la fotografía antes? ¿Cómo la ves ahora con estas experiencias que hemos tenido en las últimas semanas? Yo quisiera hablar un poco. Venga, Alejandro, bienvenido. Hola, mucho gusto a todos. ¿Cómo percibía la fotografía antes de esto? Creo que siempre he sido un tanto intuitiva. Más que nada porque practiqué desde chico, bueno, chico, 14 años. Entonces, realmente nunca he conocido, pero como usted dice, académica, siento cierta satisfacción al empezar a entender un poco más tanto lo que pueden ser las artes visuales como una fotografía que se vea bien. Entonces, hay muchos factores, tanto como el contexto, etcétera, etcétera. Entonces, el estar estudiando todo esto me ha dado una percepción un poco más amplia de lo que puedo llegar a producir. Y estas charlas, más que nada, me han hecho conectar un poco más con mi lado humano. Porque supongo que todos vemos diferente el mundo y eso es lo que realmente me interesa en ocasiones, el saber cómo otras personas pueden llegar a percibir lo que sea, tanto un día malo como un día bueno, como los problemas sociales. Y he aprendido a lo largo de estas pequeñas charlas que todos tenemos una perspectiva muy, muy diferente y me ha ayudado a conectar tanto con lo que ustedes sienten al tomar una fotografía y racionalizar lo que yo siento cuando tomo una fotografía. Un caso en especial, un capítulo en especial del que quisiera hablar es el de Tiendo Redes, creo que se llama, Tiendo Redes. Sí. Ese me llamó mucho la atención porque Alejandro se sentía un tanto acongojado o más bien un poco tímido acerca de su trabajo y siento que todos nos hemos sentido así alguna vez de que tenemos miedo de cómo vaya a reaccionar la gente. Pero es un diálogo que tenemos que, a fin de cuentas, canalizar. Porque de lo contrario, si no enseñamos nuestras imágenes, yo creo que nunca tendríamos una crítica y tampoco tendríamos esa sensación tan bonita que a veces es enseñarle una foto a alguien y que te diga, oye, está muy padre o me hizo sentir tal cosa o, pues a fin de cuentas, dialogar con el público. Entonces, la verdad, me ha gustado bastante. Muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que aquí llegué por mera casualidad, pero me ha agradado bastante el poder escucharlos porque en gran parte los escucho, no hablo mucho. Y me ha agradado convivir de manera cibernética con ustedes. Un saludazo. Gracias, bienvenido, por supuesto. ¿Qué tipo de fotografía haces, Alejandro? Creo que yo me enfoco un poco más a... No me he definido, la verdad. No me he definido. Le doy mucho al paisaje o le doy mucho al retrato. Es bastante ambiguo todavía. Me falta mucho por definir ahí. Como en una ocasión escuché algo que sí me marcó aquí, que tenemos que, de cierta manera, encaminar nuestros esfuerzos a un área para que no haya como futuras en este tipo de arte, por así decirlo. Pero además, digo, mi sensación es que sí existe esta, que debe haber una inquietud, ¿no? Una inquietud natural para poder encontrar las cosas que nos gustan, ¿no? Qué nos llama la atención, por qué sentimos pulsión, por qué nos gusta hacer fotografías de una bicicleta o de un espejo, ¿no? Y, por ejemplo, a mí una de las cosas que me gusta mucho y que respeto mucho de alguien que hace fotografía es que las imágenes se sientan honestas. Y cuando se sienten honestas es, a lo mejor alguien quiere hacer fashion y hace un fashion honesto y está chido, ¿no? Y lo decíamos quizás en los primeros capítulos cuando hablábamos de la motivación, que era poner como este grado del corazón, que también fue un capítulo muy especial, porque decíamos que tenía que ver con que hubiera una disposición, con que hubiera una atracción y una seducción hacia un objeto, ¿no? Y también lo que creo es que todas las cosas van cambiando, ¿no? O sea, por ejemplo, en la historia fotográfica a mí una de las cosas que me gusta mucho del trabajo es estas etapas que se van marcando por lentes. Yo no sé si todo el mundo tenga esta etapa de los lentes favoritos, ¿no? O narrar con ópticas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando platicábamos con Sandra, nos concentrábamos mucho en la narrativa cinematográfica. Y entonces hablábamos de los temas que tenían que ver con narrar, ¿no? Y desde dónde narras, desde dónde te sostienes como fotógrafo para narrar. O sea, yo siento que la cámara es una pluma, ¿no? Y entonces puede ser, si tú presionas muy fuerte, pues se siente como la forma, la presión, la agresividad quizás de la tinta sobre el papel. Y si es muy suave, apenas se sentirá esa sutileza. Y entonces uno puede migrar o viajar narrativamente con la cámara entre esos puntos, ¿no? Como si fueras un plumón. Y entonces al pensar en cuestiones narrativas, lo que siento es que tenemos un montón de opciones, un montón de posibilidades para hablar de eso. Y regresando a la idea de los lentes, mi primer lente favorito y con el que trabajé muchos años era un telefoto, un 200 milímetros, que lo que me permitía era no involucrarme, ¿sabes? Podía mirar desde lejos y podía tener esta posibilidad de ser discreto y fantasmagórico y que nadie me viera. Pero además como tiene un ángulo de campo muy estrecho, pues también se siente como oprimido todo y se siente como muy cinematográfico. Además por la poca profundidad que tiene de campo, ¿no? Y entonces para mí fue mi primer lente favorito y lo que me destapaba era algo muy lindo que era descubrir, bueno, yo soy miope, ¿no? Y esto es muy bonito, ¿no? Porque cuando me quito los lentes, solamente lo que está cerca, así, esto lo veo perfecto, ¿no? Lo veo clarísimo. Aquí lo veo clarísimo, perfecto, ¿no? Está chiquísimo. Pero si esto está a un metro de distancia, todo se vuelve borroso, ¿no? Y entonces siempre la pregunta es, ¿me operaría? No, yo no me operaría. ¿Por qué? Porque cuando me quito los lentes, todo se ve como impresionista, ¿no? Es como moneta, ¿no? O sea, es una pintura desenfocada, hermosísima. Y cuando me pongo los lentes, todo se vuelve HD, ¿no? Y entonces está súper chido viajar y transitar entre ese punto y otro. Lo que me sucede a mí es que yo de niño, antes de que descubriera mi miopía, yo no veía bien de lejos. Y entonces yo lo que empecé a identificar es que las cosas cercanas eran las que estaban en foco, ¿no? Y entonces empiezo a sobrevivir a través del foco. Y entonces mi primer lente favorito para trabajar en la fotografía fija es el 200 milímetros, porque me evocaba esa cuestión. Y entonces las fotos empezaban a tomar una relevancia porque había una motivación, ¿no? Después el lente que siguió fue el 28 y ahora estoy fascinado con el 50. Y entonces es como de un día al siguiente aparece una motivación y pasa así, ¿no? Y entonces ahora a mí también comparto contigo que la experiencia de estas semanas lo que me ha permitido es comprender que no existe un camino único para hacer fotografía. Y que todos los caminos, que absolutamente todos los caminos son válidos, porque tienen que ver con una cuestión muy importante que es la expresión personal. Y la expresión puede rondar en muchos, muchos aspectos, ¿no? O sea, aquí anotaba que había espacios que tienen que ver con la narrativa o con el pulso creativo o con la preparación de un proyecto o con la técnica o con las historias o lo que está cerca de nosotros o hacer negocio, ¿no? Y todo es absolutamente válido. Sí, efectivamente. Oye, yo tengo una preguntota. Yo creo que empato contigo en cuanto al 50, pero quisiera saber cuál es tu sensación o el porqué o qué te motiva al fotografiar con el 50. Venga, vamos abriendo una charla entre todos y pongamos esta primera pregunta de qué te motiva para fotografiar con tu lente favorito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, quien quiera contestar también esa va. ¿Por qué estoy motivado con fotografiar con el 50? Fue un descubrimiento muy extraño, ¿sabes? El 28 milímetros me permite un acercamiento terrible a la escena. Y como tiene un ángulo de campo súper abierto, entonces puedo estar apuntando a la izquierda y se ve el de la derecha. Y entonces era una especie de pertenezco al mundo sin que se den cuenta. Pero era muy confrontador, ¿no? Es provocativo el 28 por su cercanía. Hice una serie que se llama Pueblo Quieto y todo fue con el 28 milímetros. Y lo que sentía era esa provocación y ese atrevimiento visual. Y era muy interesante y muy bonito, ¿no? Porque hay un efecto de fuego. Y el 50 milímetros fue sin querer porque cambio de sistema de fotografía y las ópticas fueran un poco más caras. Y entonces decidí irme a tres lentes. Y empecé con mi 28, maravilloso. Y le dije, pues, para retrato un 90. Y luego me encontré sin querer a alguien que vendía un 50 en la misma ciudad. Y lo probé. Y lo probé y fue una... Fue un enamoramiento y así primera vista porque es muy discreto por su distancia, ¿sabes? No es el 28 que es muy provocativo. Vengo de un estar muy cerca del cuadro. Y con el 50 me retiro y se vuelve muy discreto. Pero además es muy orgánico. El 28 tiene una exageración por la deformación de sus líneas. El 50 no deforma. Y es como si yo cerrara un ojo para ver. Es más o menos esta distancia. Y entonces en el juego de la vida, cuando yo hago ejercicios fotográficos de ver una luz que me enamora, pues cierro un ojo, me acomodo y siento ahí que está bonito el cuadro. Y entonces el 50 me conectó con esa percepción del ojo discreto que tú estás platicando con alguien y tú nada más te haces para la izquierda, cierras un ojo, compones y dices, está bien chida aquí la foto. Y regresas a la plática. Entonces me conecto creativamente con eso. Con el intento de ser discreto y orgánico. Las líneas absolutamente rectas y bellas. Yo creo que depende todo también de, pues número uno, la necesidad que tienes, la necesidad creativa y el estado de ánimo, que es lo que quieres tú capturar. A mí particularmente, el que me gusta todavía es más abierto, es el 24 milímetros. Y me encanta porque es en mucha profundidad, en mi opinión. Recuerdo una foto que tomé, que estoy viendo aquí en San Francisco hace mucho tiempo. Y es uno de estos muelles que están ahí en San Francisco. Está un gringo sentado fumándose un cigarro. Yo me acerco, tengo la toma porque se ve el Oakland Bay Bridge, el muelle, y se ve en otra línea de todas las luces. Y lo tengo todo bien emplazado, pero me interesaba mucho la imagen de este cuate. Entonces la gran ventaja que tiene el 24 milímetros es que no se dan cuenta que los estás fotografiando a ellos. Yo estoy apuntando para un lado. Entonces me la acerqué, o sea, yo creo que habría estado a unos 30 centímetros de él. Entonces en algún momento él se molestó porque, pues, ¿quién chingado está atrás de mí, no? Entonces volteó y entonces vio que yo estaba apuntando para otro lado, pero en ese momento le doy clic a la cámara y él se volteó muy creído de que él no era parte de la historia, ¿no? Entonces esa parte a mí me encanta del lente 24 porque el que te vuelves anónimo eres tú. O sea, justamente yo veo al revés que tú, lo que yo tengo del 24. Y yo con el lente que aprendí fue con un telefoto 70-200 y me encantaba como a pelotonas las cosas en una calle, etcétera. Como la típica toma de la gente que va caminando de este coste, ¿cómo se llama este negro? Que sale que ya le dieron chamba. Este, y que va así en la calle de que por fin tiene chamba y se ve el mare magnum de gente, este, Will Smith, este, el mare magnum de gente en la calle. Eso es hermoso del telefoto, pero el telefoto siempre es, este, confrontacional, ¿no? O sea, va lo que va, no puedes, no puedes no saber el sujeto que es parte de la historia, ¿no? Pero entonces por eso a mí me encanta, siempre me ha encantado el 24 y no llega a los extremos de un 16 y un ojo de pescado que ahí sí ya es una deformación absoluta. En este puedes jugar con la deformación y que da algo, este, muy, 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 este, muy atractivo. O sea, lo que a mí siempre me ha gustado. Don Pablo. A mí, lo que, yo creo que, amigo, es el 35. Estos últimos años he estado con el 35 y ha sido, ha sido un viaje muy bonito. Porque están como estas calidades que tú mencionas del 50, pero que también mencionabas del 28. Y es como, lo encuentro como un terreno medio. Me permite ser, me permite conservar, o sea, pues, algo más angular y tiene cierta deformación y me permite ser más discreto también. Y, pues, ya en resumidas cuentas, simplemente se me hace que las cosas funcionan. O sea, las cosas funcionan en 35 milímetros. No sé por qué, pero simplemente hacen sentido. ¿Y te refieres a funcionalidad en términos de proporciones? O sea, la distancia que hay uno entre otro. Porque entiendo que entre más angular nos vamos, las proporciones van modificándose. Es decir, las líneas empiezan a perder la rectitud, ¿no? Y, por lo tanto, las proporciones son distintas. ¿A eso te refieres que el 35 conserva las proporciones? Por un lado, sí. Y, digo, también ya en el lado poético de las cosas, o sea, funcionan. O sea, poéticamente me funciona que las cosas se vean en 35 milímetros. No sé distinguir por qué, pero, o sea, siempre que estoy en 35, siento esta como, esta emoción de, uf, estoy en mi distancia focal. O sea, en mi terreno donde el mundo me hace más sentido. A mí, por ejemplo, decías, Luis, que el 24 te permite ser discreto. Y sí, evidentemente coincido contigo que, digamos, pienso que existe la posibilidad de ser discreto en muchas maneras en la fotografía, ¿no? Uno es por el ángulo de visión con el que está tu lente, digamos, si alcanzas a ver mucho hacia los lados, pues tú puedes apuntar hacia la derecha y tu personaje está a la izquierda y va a salir y no va a sentirse como señalado, ¿no? Como cuando utilizas un telefoto que apuntas como una escopeta. Y lo que yo encontré en esta experiencia del 50 fue que podía ganar el efecto de, de ganar discreción por la distancia, por la separación. Y entonces me imagino que a ti, Juan Pablo, te pasará, que el 35 te permite apuntar izquierda, derecha todavía, porque es un angular, digamos, corto, hay en el límite entre los angulares y los normales. Y modificar la posición de tu personaje, ¿no? Y conservar incluso líneas o deformar un poco. Y mi sensación con el 50 es que justamente me permite ser más, más específico en el tiro, ¿sabes? Es como más, acentuar más que estoy buscando con la posibilidad de ser discreto un poco desde lejos. Yo el 50 lo uso mucho para fotos de obra de arte, pinturas en particular, porque me aseguro que no tiene absolutamente ninguna distorsión. Y ya nada más me peleo contra la, cuando se te va la, los ángulos de la imagen, ¿no? Pero este, pero a mí me gusta por lo mismo, porque es como el fundamento de la óptica, ¿no? Los objetivos normales. Fíjate que en fotografía, a mí me pasa que sí me he vuelto un fotógrafo de lente favorito, porque me he vuelto un fotógrafo un poco flojo. No crean que flojo, en el peor de los sentidos. Quiero decir, flojo en el sentido de cargar ópticas. Y entonces, a veces me voy de viaje con un solo lente y digo, voy a tirar con el 28, voy a tirar con el 50, voy a tirar con el 90. Y solamente ando con un lente. Es raro que me lleven los tres lentes. Y es menos raro dos, pero es absolutamente normal que ande con uno. Y entonces, creo que me he vuelto como en foto fija un fotógrafo de muchas ópticas. En cine, que esto también lo hablaba cuando estaba en la charla con Juan, se tocó el tema de cómo se narra. Si se utilizaba solo un lente o si utilizaban la gama de lentes con las posibilidades narrativas que tienen y que mencionas, Luis. Usualmente, yo pido trabajar con todas las gamas de lentes. Porque a veces cada lente tiene una función. Y contestando un poco lo que preguntabas, Alejandro, pues sí, los angulares tienen un montón de profundidad de campo, la sensación de separación entre los planos, un poco de formación, tienen mucho más espacialidad. Y los telefotos, lo opuesto. Y entonces ahí va siendo como una gama, una curva que sube y baja entre cada uno y vas tomando decisiones creativas e intencionadas. Pero me acuerdo una vez que hicimos un documental para Red Bull en la sierra de Tarahumaras y en las partes más altas de Chihuahua. Y entonces me preguntaron que con qué quería trabajar. Y entonces les dije, quiero trabajar con un 50. Y entonces, así animado. O sea, tenemos que llevar un telefoto para hacer cuestiones de carreras y ya sabes, elementos más editoriales a través del telefoto que pega a los planos. Pero el 85% de ese proyecto lo fotografié con un 50 milímetros. Y lo que sí noté en esa historia es que se sentía una... Había una especie de hegemonía. ¿Sabes? Había como una especie de un tono visual, un tono gráfico muy interesante, que para mí era como una especie de sintonía. Se sentía sintonizado todo el trabajo visual. Y eso fue un ejercicio absolutamente bello, interesante. A ver, yo sé que nadie lo ve. Yo sé que a nadie le importa que haya sido fotografiado con un 50 milímetros. Pero lo que yo descubro es justamente estas experiencias en todos los que van narrando historias a través de estas pláticas en que me entusiasman a probar ciertas cosas. Lo decía Juan la semana pasada. Yo escojo un lente. Y con un lente en narro. Y también recuerdo... Si alguien quiere levantar la mano e interrumpirme, por favor hágalo. No estoy parando porque no veo que nadie quiera hablar. Pero bueno, saben que están bienvenidos. Sandra, en un segundo. Y recuerdo, solo por cerrar mi idea, en la primera película que fotografié, el Ecole del Miedo, de repente también había esta intensidad de parte de Sam, que era el director, que me decía, acércate con las cámaras, haz un zoom. Y entonces era un diálogo. Todas las cosas tenían que ser mucho más íntimas. Y mi sensación era que el angular que permitía ver demasiado espacio y rompía la intimidad. Que el lente, que un 70 en ese caso lo pensaba muy bien, daba lo necesario del mundo. Y permitía que hubiera una especie de integración en los personajes y separación con el fondo por la poca profundidad. Querida Sandra, todo lo que... Hola, buenas noches. Al final hubo un eco ahí medio raro en tu voz. Ya lo resolví. Este, pues, yo solo quería añadir justo, yo en lo particular, por ejemplo, yo no tengo, la net es que yo no tengo un lente favorito. Este, yo siempre, o sea, cuando estoy en el set, cuando estoy trabajando, creo que lo mencioné un poco cuando me invitaste a hablar, cuando estoy justo en el set y estoy sintiendo lo que está pasando, la química, la energía que hay en el ambiente, es cuando empiezo a decidir qué tipo de lentes voy a usar. Bueno, a veces sí lo decido desde pre, cuando me pongo ciertas reglas de, ok, vamos a hacer esto y esto y esto para lograr este tipo de sensaciones. Pero sí, yo no estoy casada con un lente, más bien voy viendo cómo van surgiendo las cosas y lo que voy sintiendo y así me voy yendo. Digo, lo malo es que sí hay que cargar muchos lentes. Entonces, afortunadamente siempre tengo un asistente que lo hace. Bueno, casi siempre en los documentales, pero sí, no sé, creo que cada lente tiene su hermosura y entiendo, ¿no? Lo que dicen que a veces es más fácil identificarse con un lente para poder hacer ciertas cosas, pero creo que cada uno es único y el aprender a usar cada uno para poder transmitir algo y creo que es una joya. Eso quería comentar. ¿Y ustedes creen, Sandra y demás amigos, que esto sea una diferencia de género, o sea, me refiero de género, entre foto fija y cinefotografía? ¿Por qué? Porque sí, claro. O sea, yo en cinefotografía sería muy raro, insisto, irme con un lente, ¿no? De hecho, una vez, nada más, y por atrevido, nada más para probarme. Pero en foto fija, yo veo que mis colegas fotógrafos fijos no tienen bronca con eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí tiene que ver un poquito en eso. Aunque yo conozco muchos cinefotógrafos que también están casadísimos con un lente en específico y todo lo hacen así. De hecho, una vez me impusieron un asistente de foto que no conocía para un cortometraje, que era amigo de la directora, y el primer día que llegó a conocerme, lo primero que me preguntó fue, ¿cuál es tu lente favorito? Y yo así de, yo no tengo lente favorito. Dice, no es cierto, claro que sí, tienes un lente favorito y vas a usarlo todo el tiempo. Entonces dime cuál es de una vez para ponerlo en la cámara siempre. Y yo así de, oh, dude, calma. Es que estaba como muy agresivo, ¿no? Pero sí creo que hay una, no sé, muchos de mis amigos que hacen foto fijas y tienen como un lente muy particular que les gusta usar y no quieren salir de ahí. Pero creo que es de gusto también. No sé, es raro. A ver, los de foto fija, ¿qué dicen? ¿Tienen su lente favorito y por qué? Gil, Torres, tú eres bien bueno para hablar. Deberías platicarnos tus experiencias. ¿Ya? Sí. No sé, fíjate que yo creo que tiene que ver también un poco que la foto fija en general es un, o tiende a ser un ejercicio más íntimo. Entonces, cuando te casas con una estética o con un lente que describe lo que quieres describir, pues te quedas ahí, ¿no? O sea, caminas junto a esa óptica. En cambio, me imagino que en foto en movimiento, en cine, pues tienes que atender a otras necesidades, ¿no? Porque es un trabajo más colectivo. Entonces, me imagino que ahí también no puedes tú imponer, pues, todo el proyecto en un 28 o un 50 y tu director te pide algo distinto, pues me imagino que tienes que atender también esa necesidad. En cambio, pues, en foto fija, si no es un trabajo comercial, no hay esa necesidad. Yo es lo que siento. Creo que me da esa sensación. Chido. Emilio de la Cruz, estás por allí. Tú eres un gran fotógrafo de muchas cosas, entre ellos fotoperiodismo y fotografía documental. ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo narras en el fotoperiodismo? A lo mejor un día te conviertes en invitado especial. Pero en este caso, así, en esta pregunta básica, ¿cómo narras en el fotoperiodismo? ¿Tienes un lente particular o todas las cosas ya están estructuradas en un lenguaje fotográfico en el cual hay cosas que tienen que hacer con angular, telefotos, etcétera, etcétera? ¿Nos puedes compartir un poco tu experiencia? Hola, buenas noches a todos. Yo creo que, lo pensabas hace rato que estabas hablando, yo creo que, por un lado, tiene que ver con esta parte de diálogo interno que traigas en determinado momento. Personalmente, cuando vas a hacer una foto, es decir, quizá en algún momento estás viviendo algo y por algo te llama la atención usar un angular o un telefoto, ¿no? Quizá, si eres muy tímido, difícilmente vas a acercarte a la gente y preferirás un telefoto. Pero si tienes esa esa cercanía, esa facilidad con la gente de llegar, acercarte, pues probablemente no te va a importar mucho acercarte y sacar un 16-35. Yo, en mi caso particular, difícilmente salgo con un solo lente, ¿no? Incluso hasta me siento, diría, desnudo salir con un lente, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa y si salgo con un 16-35 y no sé, hay un incendio, pues probablemente no voy a captar el detalle de un bombero, ¿no? apagando el incendio. Entonces, desde mi perspectiva, para mí es importante cargar dos, tres lentes. hasta hace algunos años atrás descubrí la belleza de un lente fijo como es el 50. Me parece excelente, un momento. Ese lente me parece fabuloso a mí en particular. Yo tengo el 50 de Canon, el 1-2, pero también a la hora de trabajar se vuelve muy complicado, ¿no? Sobre todo en fotoperiodismo porque si lo dejas muy abierto el margen de errores es bastante considerable. Pero a final de cuentas vale la pena el arriesgarse en ese sentido. Muy bien. ¿Por qué se ha vuelto tu lente favorito el 50? Ya somos dos contra un 35 y un 24. Fíjate que lo primero que vi es la nitidez de una imagen. Es tremenda la nitidez de un lente fijo. Yo por la naturaleza de mi trabajo prefería siempre combinar los lentes, ¿no? Y cuando descubro el 50 y veo la nitidez me casé muchas veces prefiero usarlo, ¿no? Y prefiero estar no sé quizá apretado contra la pared haciéndome lo más delgado posible para que lo que yo estoy tratando de retratar salga a cuadro y quizá es eso. Qué chido. Me imagino que una de las condiciones una de las de las formas editoriales con las que trabaja un fotoperiodista es con las peticiones del periódico, ¿no? Y entonces lo mencionamos un segundo que con los lentes angulares puedes describir, ¿sabes? Puedes hacer descripciones bellísimas utilizar la luz de la descomposición y lo que sea pero con los telefotos puedes narrar detalles. Claro. Son dos peticiones que siempre suceden en el fotoperiodismo detalles y descripciones. Creo que va más va más pegado a contar una historia que en una petición en concreto. Creo que para mí es más importante el contar una historia en un contexto general como lo puedes hacer usando un angular o también usando un telefoto. Entonces le brindas en este caso en mi caso le brindas al lector distintas visiones de algo que está pasando. Es decir por ejemplo si hay una manifestación probablemente busque subirme a algún punto alto y entonces dimensionar lo que está pasando. Es decir con un telefoto probablemente si yo hago una foto a ras quizás se vea muy lleno pero si me subo a un o sea a una banca quizás ya pueda tener dimensión quizás de los espacios que hay entre las personas y a lo mejor ya no resulta tan tan no se ve tan lleno. Entonces creo que es como hacer un match entre distintos lentes para que tú puedas contar una historia de la mejor no de la mejor manera sino de la manera más real posible. Oye ¿y alguna vez has hecho un trabajo ya sea personal o para para alguien más con un solo lente? Así solo por probarte y tener toda la libertad creativa para hacerlo? Sí de hecho unas fotos que se acaban de publicar del centro ahora con la pandemia y todo esto pues traté de hacer ese ejercicio ¿no? de como no tenía iba más bien a la expectativa de que me encontraba no con una no no iba por algo en particular sino a ver que salía me arriesgué y salí con el 50 ¿y qué tal la experiencia? Resultó bien pero sí como te digo como les digo de pronto me siento llego a sentirme desnudo ¿no? porque siento que me falta algo y pienso ¡ah! esta foto con el 70-200 hubiera quedado bien ¿no? o ¡ah! si hubiera tenido el 16-35 hubiera tenido más ¿no? y hubiera visto el cielo y ¿no? entonces se vuelve ahí una confrontación interna ¡súper bien! muchas gracias querido Emilio ¿alguien quería platicar algo? yo venga querido Rogelio qué gusto escucharte nada que todo el tema de la de qué ópticas usar cuando estás haciendo periodismo que en mi caso es videoperiodismo es todo un es una decisión que yo puedo tomar ahora casi 20 años después ¿no? para mí formado en cámaras de video siempre fue el lente móvil sí o sí porque no sabes a qué te vas a enfrentar ¿no? y en ese sentido decidir trabajar con un solo lente o con un lente fijo para alguna asignación o para un proyecto personal sí es un reto yo lo hice con un 50 para un documental y con un 50 de foto montado en una cámara de video y pues te reta porque te hace hace que tu perspectiva sea de involucramiento a diferencia de cuando tienes el lente móvil pues lo decides como bien comentabas ¿no? o sea si quiero que se vea mucha gente con un tele lo puedo lograr y también con un angular dependiendo de qué tan nutrida está la marcha ¿no? pero cuando usas un lente fijo como el 50 pues tienes que acompañar al personaje o sea o tomar mucha distancia para lograr realmente ciertas cosas entonces sí es muy difícil por lo menos para para el periodismo para mí también sería como un reto que no sé si quiero hacer todas las veces a lo mejor como lo hice en un proyecto personal pues sí puede ¿no? pero para 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 determinar estándares profesionales no un lente móvil siempre y ahora que te has metido en la experiencia de a ver esto es interesante ¿no? porque lo que alcanzo a ver es es que digamos los lentes es toda una baraja que podemos utilizar dependiendo dependiendo la motivación o la intención ¿no? bien lo decía Sandra yo no tengo un lente favorito porque a lo mejor voy a utilizar cualquiera porque a lo mejor para narrar se utiliza cualquiera pero pero sin duda creo que es una experiencia bien interesante estar migrando y volando entre entre distintas posibilidades de narrativas ¿no? o sea existe la narrativa comercial en donde todo se tiene que ver ¿no? porque si si pones un ratio de contraste de cinco pasos o seis pasos que estás rayando en las partes muy muy oscuras pues pones en riesgo la naturaleza de la lectura de un trabajo comercial pero si estás haciendo un trabajo autoral con otros colegas a lo mejor si puedes estar cerca de eso y a lo mejor si estás haciendo un trabajo personal también sucede diferente tú Roger has estado ya migrando entre 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 la naturaleza del periodismo del del video periodismo en donde los estándares son muy claros la editorial es muy clara a la parte narrativa de la dirección de foto lo cual celebro y siempre me dará mucho gusto ver tus trabajos porque hay mucha honestidad ¿has tenido alguna influencia entre los dos campos que un poco la nueva experiencia de hacer y tratar la luz o tratar la cámara haya empezado a meterse en el en el video periodismo para dar otro toque otro matiz sí yo creo que es una cosa que sucede mutuamente o sea si empiezas a hacer las dos y además bueno yo empecé escribiendo comerciales para Juan Castillero así que entonces vienes desde la publicidad y demás entonces todo te influencia creo que suceden varias cosas hoy en día los clientes los clientes de medios periodísticos están pidiendo más storytelling y esto quiere decir cuéntamelo bonito o sea sí quiero los planos informativos sí pero además cuéntamelo bonito y la parte en la que en la que he visto como la influencia ahora con el tema de la pandemia es que ahora que sales a la calle o haces ciertas partes de las asignaciones hay que narrar desde la ausencia y eso es como un reto cuando haces periodismo porque el periodismo o lo que esperan los medios no sé ahorita estoy trabajando con BBC ellos quieren a huevo ver que las cosas estén y en este momento las historias que estamos contando es contar lo que no está y esa parte es como el reto donde se pone el reto más interesante y es como garantizar los planos que ellos esperan y meter tres, cuatro planos más de propuesta de fueras de foco de siluetas de juegos con la luz porque ahora los nuevos públicos también y los nuevos medios pues hay que pensar me lo dijo un productor ahora de la tele china me decía tienes que editar esta historia pensando en que la va a ver un cabrón que está sentado en el baño porque ya no hay el ritual de voy a ver las noticias en la noche eso no está pasando entonces edítalo para Instagram cuando alguien esté sentado en el baño lo va a ver si lo editas con esa lógica va a funcionar y eso es completamente opuesto y eso también te pone a pensar en que tienes que producir planos visualmente impactantes sí o sí y en estos planos visualmente impactantes las contraluces las siluetas desenfocadas y estos recursos narrativos y gráficos se vuelven más impactantes pues se vuelven se vuelven el clickbait o sea esa es la parte si tú tienes un buen vuelo de drone o tienes una buena imagen silveteada que cuenta el cuento en 5 segundos entonces tienes el clickbait y ahí esa parte se vuelve interesante porque para hablar del cierre de Sayulita por ejemplo pues para mí normalmente era poner el filtro sanitario y el filtro de los civiles organizados para evitar que la gente entre y al contrario la indicación del editor fue no quiero ver el mar solo ah ok y después entramos al tema del filtro interesante por aquí también anda Steph a quien también me encantaría invitarla a que nos platique un poco porque el trabajo de Steph tiene que ver con con una propuesta artística y personal que ha ido desarrollando y que cada vez se va haciendo más mejor escrita te va sofisticando y tú Steph desde este trabajo artístico y absolutamente personal tienes algún lente favorito y si lo tienes ¿por qué? hola gracias no realmente creo que con los que más juego es con el 35 milímetros y con los angulares el 35 milímetros hace rato que estaba diciendo este Juan Pablo yo siento que también lo siento así ¿no? o sea que queda perfecto pero creo que es un poco porque se asemeja mucho a la mirada que tenemos entre el 40 y el 35 había escuchado que es como ver con los ojos ¿no? y pues la verdad creo que va más de lo que quiero expresar en mis fotografías ¿no? para ver qué tipo de lente uso si quiero decir algo más íntimo me acerco más si quiero expresar emociones negativas pues subangulares creo que todo tiene que ver con mis emociones y lo que quiero decir en las fotografías ¿qué lentes usas? digamos ¿estás entre el 35 para y para expresar intimidad ¿cuál usas? pues también a veces utilizo el 35 para intimidad es que justamente creo que no es con un milimetraje específico sino realmente lo que siento o lo que quiero decir a través de la foto pero con lo que más puedo es con el angular 12-24 y el 35 juzgado sí porque además digamos el espacio del cuerpo siempre es grande o sea también yo pienso un poco que si hiciera telefotos con el cuerpo pues se vería cosas muy pequeñitas ¿no? la línea del brazo o una proporción muy pequeña y en tu trabajo siempre existe esto de la presencia del cuerpo ¿no? es importante la presencia del cuerpo yo no sé si por eso también sea la presencia de los angulares sí yo creo que sí porque justamente como que sí juego más con todo completo me acabo de comprar un 100 milímetros y me quiero empezar a acercar a los cuerpos entonces entonces ahí vamos a ver qué tal de experiencia mucha suerte en esta nueva experiencia de los telefotos a lo mejor vas a tener un favorito quiero invitar también a Adriana y Edgar Barragán porque son dos personas que siempre han estado muy inquietas en aprender en comprender nuevas visiones incluso ahora están tomando el taller de fotografía de retrato contemporáneo de Ricardo Guzmán en FOS y seguramente están pasando por muchos cambios en sus pensamientos y quisiera saber qué cosas tienen en su cabeza en su corazón si ha cambiado algo la visión de la fotografía o si no y que nos platiquen de sus lentes favoritos Adriana ahorita viene y voy contándoles yo bueno con respecto a los lentes a mí me gusta mucho el 35 y y no no hay otra razón más que me me encontré un un 35 de una de una cámara viejita y era como un reto para mí aprender a a utilizarlo todo 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 de forma manual y me enamoré de los resultados de repente algunas fotos digo acá en la chamba hacemos con el 50 y me daba cuenta que había algo que no alcanzaba a entrar en el 50 entonces el 35 me daba un poquito más pero también me gusta mucho el 200 porque me siento como una especie de espía que puedo que puedo encontrar cosas de 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 más lejos sin que me estén viendo y alcanzo a capturar cosas chidas y con respecto a si ha cambiado o no pues sí digo siempre aprender de todos ustedes digo es es en lo personal ha reforzado la idea de dedicarle mi vida a la fotografía todo el tiempo quiero estar quiero estar con una cámara quiero vivir siempre haciendo haciendo fotografía y conocer a todos ustedes y sus experiencias ha sido bastante bastante inspirador para para mí con el ejercicio que hemos hecho también de el cadáver exquisito luego me ha dado la tarea de revisar los perfiles no sólo de de los de los ponentes que son unos monstruos en la fotografía en el buen sentido de la palabra obviamente lo digo con todo respeto Sandra Juan Ricardo etcétera no Gil pero además todos los demás compañeros me ha dado la tarea de revisar un poquito sus sus trabajos sus sus inspiraciones y se ha vuelto también inspirador para mí y ha sido un un agradable hallazgo encontrar tantas personas que están haciendo tantas cosas tan interesantes y se convierte en una en una motivación y y es es emocionalmente eh muy rico saber eh que estamos como en esta maravillosa en este maravilloso estilo estilo de vida que es es la fotografía ¿has empezado a hacer algún proyecto? más bien he estado como empezando a dar orden en mi cabeza proyectos truncos ¿no? por ejemplo tenemos tenemos en pie Adriana y yo un proyecto el próximo año que queremos convertir el estudio en queremos hacer una van en una van hacer el estudio y darle hasta hasta el sur fotografiando fotografiando historias yo creo que vamos a trabajar en eso viajando como un año dos años a ver a ver cómo nos va nos va en el camino y estamos armando eso también tenemos otro otro proyecto acá en Ciudad Guzmán con los zonajeros que son danzantes con con una tradición de de casi 300 años y hemos estado haciendo un trabajo durante los últimos cinco años de fotografiarlos entonces ahora estamos en esa en esa selección del material para después pues pedirles a algunos de ustedes que nos den una regañada y poder llegar a la a la selección final increíble y además y además me imagino que también un poco como la experiencia que nos narraba Alejandro que de repente te das cuenta que estabas haciendo la historia de los zonajeros y sin querer ya estás haciendo la fotografía de danzantes de la región tal ¿no? y y la vida ¿no? y entonces pues quién sabe que que depare Adriana platícanos bueno pues no sé como que el ente favorito podría ser tal vez creo que el 50 pero justamente igual como tú porque es pues más cómodo y discreto tipo como para viajes me gusta mucho porque me hace muy ligero pero pues realmente el que más más usos son 24-105 pero porque sabes que hacemos sociales entonces es como muy de batalla muy dinámico en realidad pero de favoritos creo que ese sería como el 50 milímetros y cuando te vayas de viaje ¿cuál va a ser tu lente? sí yo creo que 50 milímetros sería como muy no sé se me hace como muy práctico y me gusta mucho a mí a mí me encanta pensar que 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 los lentes tienen justamente una estética particular ¿no? y que lo mencionaba Gilberto ¿no? que 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 en fotografía uno se casa con esa estética y se convierte en una firma ¿no? como como utilizar un cierto diafragma ¿no? o sea en mi caso por ejemplo me gusta utilizar diafragmas abiertos porque me recuerda a mi miopía ¿no? y entonces cuando veo en cuadro lo que más o menos veo en la realidad es como si yo pudiera transformar esa realidad y ponerla en un lenguaje muy personal ¿no? y entonces a mi me gusta mucho como esta idea de la de la estética de los lentes me acuerdo había hay una película en que estábamos desarrollando y y y y entonces jugábamos con el efecto de lente para para hacer un punto de vista ¿no? y entonces el punto de vista era muy simpático porque el personaje primero está dialogando con unos sujetos y de repente al fondo ve que alguien se mueve ¿no? entonces voltea y entonces primero ve con un me parece que pusimos un 35 que era la editorial que habíamos decidido para los puntos de vista y después regresa a la vista y se no no vi nada se vuelve a mover algo y entonces vuelve a voltear ¿no? y nos vamos a su punto de vista y lo cambio de un 35 a un 50 entonces está en el mismo lugar ¿no? y entonces uno en términos reales no podrías hacer como un zoom pero lo que yo pensaba era que cuando le prestamos atención a algo que se movió lo que hacemos es como cerrar los ojos y acercarnos un poquito entonces eso mismo pensaba ¿no? que era así como dar el efecto de cambiar de un 35 a un 50 y entonces volvía una tercera vez y lo cambiábamos no me acuerdo si era un 70 o un 85 pero ya era como acercarse un montón y entonces creo que esas estéticas lo permiten el lente entonces tiraba exactamente del mismo punto con distinta óptica cambiando el ángulo de visión solamente para narrar el interés o el nivel de atención del personaje el punto de vista hacia lo que estaba mirando ¿no? entonces sí creo que existen estas cuestiones de estética de la óptica ¿alguien quiere platicar algo de esta experiencia de estas primeras semanas de sus lentes favoritos qué sienten al tomar una fotografía si hay algo que estén recordando algo que haya inspirado algo que les haya cambiado un poco la manera de comprender y aspirar hacia la fotografía con los con los colegas César César por ahí estás bienvenido César carnal hola Michel ¿cómo estás? buenas noches a todos perdón que no te pude contestar hace rato pero estaba terminando unas cositas aquí en la casa descuido pero si lo estaba escuchando todos poniendo atención contigo para preguntarte tú porque tienes la experiencia tanto de cine fotografía como foto fija si tenías algún lente fijo si notabas algunas diferencias en términos narrativos etcétera y fíjate que es muy curioso porque conforme me ha tocado más siquiera avanzando en mi vida y en la vida profesional me ha tocado ir evolucionando un poquito o sea durante mucho tiempo como fotógrafo fijo abusaba mucho de los zooms digo tuve la oportunidad de poder comprar buenos zooms entonces pues de repente no me sentía que no me hacía falta hacía falta mucho y luego cuando empecé a fotografiar fotografía para cine pues descubres todos los lentes primarios y es como como cuando estás acostumbrado nada más a probar un sabor de un helado y de repente llegas y te abren toda la heladería y pruebas un poquito de todo y cada cosa que pruebas es un gusto diferente y afortunadamente tuve la oportunidad de probar varios tipos de lentes me tocó también probar los anamórficos que quedé enamorado antes de que fueran populares otra vez cuando todavía era cuando todavía era en film y creo que ahorita en este punto de mi vida creo que estoy muy casado con los lentes primarios de hecho vendí todos mis lentes como para una especie de desapego vendí mis lentes zoom vendí mi 24-70 que era como el de cabecera vendí también mis angulares y estoy empezando ahorita a recopilar todos los lentes primarios lo único que sí me quedé fue un 70-200 de Canon de los viejitos de los primeros porque me encanta el buque que tiene me encanta el cristal todavía que tienes de los que es de estos lentes que todavía no te causan este onion ring en los desenfoques sobre todo en las luces y creo que yo al contrario que tú digo me da mucha flojera a veces cargar con todos los lentes he tratado en los viajes sobre todo en los personales de irme con un solo lente me voy a llevar el 35 me voy a llevar el 50 acabo cargando al menos con 4 lentes me llevo siempre el 24 el 35 el 50 y el zoom entonces siempre traigo siempre traigo esta mochilita y curiosamente por día trato de utilizar uno o sea trato de dentro de este ejercicio de no estarlo sacando digo hoy solo voy a fotografiar con el telefoto hoy solo voy a fotografiar con el 50 hoy solo voy a fotografiar con el 24 pero si es este creo que conforme vas pasando etapas en tu vida también vas eligiendo lentes y eso es como también padre bueno al menos digo a mi si me ha pasado y en cinefotografía es completamente distinto digo empiezas con un lente a veces te casas con un par de lentes porque el guion así lo dice la temática de la de la imagen así lo dice o si de repente tienes un proyecto en el cual vas a estar usando muchas coberturas uno a uno pues siempre quieres como este rigor cinematográfico de si él es con un 50 con un 50 hacemos la cobertura o al revés si quieres causar algo algo diferente algún shock dependiendo de la narrativa pues utilizas o tratas de tener el mismo encuadre pero con un lente más abierto o más cerrado para darle esta diferenciación a cada a cada personaje ¿no? en el último proyecto que me tocó filmar yo como fotógrafo en cine si me acuerdo que un personaje que era un matón y a él siempre 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 lo teníamos con un 200 y de repente fue muy difícil porque de repente era es que es full shot ¿se traemos el 24? no el 200 entonces estábamos aquí dos cuadros con el full shot pero era lo que queríamos causar entonces tú lo veías en la pantalla y te daba una sensación extraña porque esa era la sensación que el director quería sentir o sea yo quiero que cada vez que la gente lo ve a él sintamos una incomodidad dentro del del personaje porque él es un personaje incómodo ¿no? entonces decidimos trabajar de esa manera y pues creo que es lo padre sobre todo cuando entiendes con directores que usan que necesitan lentes ¿no? o sea que saben de lentes es muy bueno trabajar así o sea por ejemplo cuando hicimos la carpeta de producción de la delgada línea amarilla con Celso pues aparte de que fue un road trip excepcional nos fuimos cuatro días a tomar imágenes de las locaciones y al final de cuentas de ver como la intención que traía Celso ¿no? y curiosamente eso todavía fue con los zooms con el 24-70 y el 70-200 pero esta plática con él que me de saber el guión de leerlo y yo aunque yo no fui el fotógrafo de la película el que me estuviera contando diciéndome cuál era su intención hacia cada plano era bien padre porque podías decidir ¿no? si si esta foto la vas a hacer con un telephoto si esta foto la vas a hacer con el angular si te vas a decir aunque sea el 24-70 si vas a agarrar el 50 milímetros ¿no? más o menos en ese sentido creo que sí perdón adelante no, sí dime dime entiendo que hay como una concepción muy clara de que a ver sé que se rompen los límites este lo hace al utilizar angulares para hablar de intimidad pero hay como una preconcepción de utilizar los telefotos para intimidar los angulares para describir ¿te acuerdas de alguna fotografía que te haya te haya dejado como marcado porque te gustó por la solución por el lente que utilizaste por la intención por lo que creo de la delgada línea de la delgada línea sí hay una foto que me encanta digo digamos Celso y yo y bueno la que en ese momento era la productora luego tuvieron que cambiar donde él va empujando donde Celso va empujando la la máquina esta con la que van pintando la la línea amarilla entonces obviamente tenemos que cargar con la con la máquina la bajamos el sol se nos iba yendo y es una toma donde el sol está pegando del lado izquierdo y entonces le alcanza a pegar toda Celso yo atraí el 24 y fue el 24 porque tal cual necesitamos ver todo este paisaje desértico ¿no? solitario la persona empujando la carretera y estábamos yo estaba a 3 metros de Celso entonces no alcanzaba como a a poder agarrar el carro manejar unos 20 metros hacia atrás o correr para y con el carro se tenía que ver no se podía ver entonces pues si me fui con el 24 lo más abierto que podía físicamente para lograr toda esta grandeza del paisaje y a la vez la soledad y aparte que no se nos fuera este pues ese momento preciso en el que le está pegando la luz del lado a Celso y el de espalda ¿no? que no se tenía que ver que era que era precisamente él siempre siempre hay una especie de emoción ¿no? de excitación de lumbre cuando suceden esas cosas de córrele 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 y lo logras y tienes la fotografía perfecta sí exacto te digo ese tipo de cosas digo ahorita comentaba eso me acuerdo de un momento este cuando cubría Phil para Milenio para el grupo Milenio un día allá en la noche que me encontré a Javier Velasco que estábamos este pues él venía de una fiesta y de repente lo vi tocando en el piano digo tú me conoces sabes que yo no sé mucho de llegar y decir ay te puedo tomar una foto o sea cuando están descansando cuando ya están como terminando su día pero ese día como que presentí que era el momento y sí me le acerqué y pues estábamos en el Hilton recuerdo y la luz era muy 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 escasa me tuve que ir uno o dos abierto completamente y afortunadamente Javier accedió y es una es una secuencia de fotos que me gusta mucho porque realmente si has leído a Javier si conoces a Javier sabes que es el Javier ¿no? o sea un poco cansado con una sonrisa entre melancólica pícara recargado en el piano borracha así perdido esta mirada perdida pero alegre a final de cuentas ¿no? entonces esa foto me encanta porque revela creo muchas de las cosas y aparte porque lo pude agarrar en un momento muy íntimo porque él estaba en el piano tratando de de ver cómo lo abría para tocar lo que estaba cerrado luego ya llegaron y se lo abrieron para tocar pero sí esas creo que son un par de de fotografías que me gustan mucho porque se resolvieron en el momento o sea fueron cosas que no fueron planeadas ¿no? y fueron cosas como como buenos detalles ¿no? como detalles que convives como fotógrafo como tu trabajo y en lo personal aparte o sea que creces un poquito con ese con ese tipo de tomas qué chido muchas gracias querido Ricardo Guzmán me gustaría también preguntarte si tú en tu trabajo proyectos que haces tienes un lente favorito o también dependiendo del proyecto decides con qué lente trabajar ahí ¿ya me oigo? ya te escuchas chido pues fíjate que tengo un lente favorito o sea tengo como de un lente favorito de hace años ¿no? o sea de cuando hacía como más foto como pura foto más bien y el el 35 o sea ese es como mi favorito que es el que traigo para todos lados cuando tengo una así una una mirror chiquita para la mochila diario y traigo un 35 ahí puesto ¿no? ¿cuál es la razón? pues porque también desde que estaba en la escuela me siento muy cómodo con el 35 este siento que es como mi como mi estilo de mirada ¿sabes? como es una comodidad física es una cosa física como sí sí una cosa física y biológica yo creo pero ahorita ahorita tengo una onda con un este con un 30 90 que me que me mandaron que me gusta mucho un 30 90 ese que me está gustando mucho porque soy un huevón y y pues puedo hacer muchas cosas con ese ¿no? y es 2, 8, 4 entonces está muy cómodo y así soy muy huevón pero honestamente ya ya estoy como en el dependiendo el proyecto siempre además ya sabes que no es no pues mi trabajo es o sea tengo ese como mi 35 de cuando soy muy fotógrafo y cuando traigo mi camarita para todos lados y para lo que necesite pero sí elijo uno por proyecto o una óptica de acuerdo al proyecto que voy a hacer y hasta una óptica y luego una cámara o sea todo depende de lo que estoy haciendo no es no es tan así pero sí justo cuando empezaron con el tema yo decía pues sí tengo un 35 que es el que uno que siempre traigo siempre traigo para todos lados y y luego lo tengo lo tengo en en un Nikon de esos viejitos para adaptarlo a una Sony entonces que la traigo también siempre entonces tengo varios 35 es el colmo de las cosas ¿no? ando buscando 35 ¿notas diferencias entre ellos? sí 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 hay o sea tengo un 35 Sony que es digo un 35 Nikon que se lo pongo a la Sony que es 1.8 y estoy enamorado de él y lo uso para 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 todo o sea video todo lo que se me ocurra decir como extra veloz lo uso ese y y lo he usado hasta para bueno ese no pero he pedido 35 nomás por sentirme a gusto cuando cuando hago foto para video pues como para algunos trabajitos que he hecho con series de televisión y ondas así o sea como si me fotografía pido el 35 nomás para sentirme a gusto pues a veces cuando me dejan ¿no? cuando también también me dicen oye pues ¿qué quieres hacer? pues yo ponme un 35 ¿no? pero sí depende el proyecto fotográfico que haga y depende así o sea para mí son como los pinceles ¿no? o sea depende lo que vas a dibujar lo que vas a pintar o sea ahí echas mano de las herramientas y pero sí me eché un clavado hacia mi pasado y mis orígenes y el 35 es mi es mi es mi onda mi onda entonces y luego y lo resolví cuando dije güey tengo como cuatro ahí en las mochilas ¿no? por si uno se me olvida lo tengo en la otra mochila de la casa y por si se me olvida está uno en el estudio y así es curioso fíjate que yo también cuando hice Pueblo Quieto trabajé con un 28 milímetros y en general desde el 2014 hasta el 2018 más o menos entre el 2013 y el 2018 trabajé con un 28 milímetros y era un 28 milímetros muy particular porque no era un 28 milímetros nada fino ¿no? era un toquina 2.8 mecánico ni siquiera un Nikon no era un toquina y gran parte de mi obra está hecha con ese con ese lente y lo vendí se lo quedó David Mancilla es un colega y también le ha fascinado y justamente por esa experiencia del toquina 28 milímetros compra un 28 milímetros ¿no? y y curiosamente la experiencia es distinta del 28 milímetros toquina a la actual entonces sí creo que hay una especie de de ergonomía forma estructura sensibilidad estética plástica que tienen todos los lentes mira aquí ahí tengo otro estaba en una está aquí en una caja con lápices literalmente y es el otro Nikon ahí viejito que se puede adaptar y y es 35 entonces está raro pero sí así pues así funciona la cabeza ¿no? te vas adaptando al mango del martillo claro sé que por aquí anda Juan Juanito Castillero y algo que decía Ricardo es el estilo de la mirada que también creo que lo recupero con la mirada de todos ¿no? como 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 la mirada va evolucionando es verdad como la mirada necesita ver ciertas cosas y por eso uno ve más o ve menos como la mirada se aproxima hacia la parte de la ilustración y dices trabajo con un telefoto o o a la inversa ¿no? como la mirada depende también de 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 la de la parte narrativa y querido Juan yo te pregunto ¿cuál es tu lente favorito a partir de del estilo de mirada tan bonita que tienes? o mira he estado oyendo la verdad es que ¿sí me oyen? sí estaba oyendo sobre todos los lentes y la otra vez dije que me gustaba también en cine usar mucho el 35 entre el 50 todo eso y todo por respeto a mucha producción a arte al vestuario ¿no? pero también tengo tengo la fortuna de de haber experimentado con muchos lentes también y algunos telefotos me me han marcado y usé un telefoto para una filmación que era de Varela que era de su red de su red y era un 300 pero lo usé en cine o sea era una cosa rarísima porque es un lente hecho para digital pero lo usé en 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 cine o sea el diafragma y todo se veía muy bien tenía un poco de 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 como como que deshacía un poco la imagen pero en el telefoto se veía un 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 levantamiento de de fondos muy interesante muy muy interesante también entre mis filmaciones usé un un telefoto que se usaba que lo que lo compró un un director de comerciales que aquí vivía que se llamaba Alberto Martínez Vara no sé muchos lo recuerdan pocos o sea ya no es de este ya no se dedica aquí a eso pero lo compró y se lo compró a un lo compró en un bazar en Estados Unidos y lo utilizaban para los cohetes para filmar la salida de los cohetes y lo usamos también en cine o sea imagínate son 800 que además tenía un convertidor por dos era un 1600 o sea todos esos experimentos lo que hay que yo creo que la parte del enamoramiento de un de un objetivo es experimentar es como tratar con tu novia si eres muy monótono pues no te van a pelar mucho no o sea no te va a gustar no les va a gustar hay que hay que tener creatividad y hay que darle con otro y con otro y con otro o sea lo que venga y lo que tengas oportunidad usar la creatividad para para experimentar o sea y a mí me gusta también experimentar con lentes hago fotografía con lens babies en cine con lens babies bueno no eran lens babies en realidad eran tilt and swing pero hice con fotografía con tilt and swing hice fotografía con con mesmerizer un lente que que se usaba mucho en los noventas que hacía deshacía la imagen la alargaba y la y la cortaba y también trabajé con con muchos con muchos vidrios o sea bueno hay que hay que deshacer esa imagen para tener tu tu propia visión ¿no? claro y suena suena como como que no puede existir solamente un lente favorito ¿no? todos tienen estas cualidades sí en realidad en filmaciones este me pasa mucho por ejemplo hice una filmación en Barcelona que por cierto en Barcelona nos robaron la cámara hice una filmación con unos Cook S4 unos S4 y tenía toda la gama feliz ¿no? hasta el 180 nada más usé tres lentes nada más tres lentes los más más angulares o sea también también uno se casa y la verdad es que la la manera de de visualizar ante un escenario el lente pues no por ejemplo para telefotear en un cuarto pues no puedes telefotear ¿no? lo que más hace es usar el lente más menos angular pero que sí te deje tener esa pequeña profundidad como telefote pues sí más o menos sí hay que experimentar hay que experimentar mucho gracias querido Juan oye por acá está levantó la mano Adriana que digo qué chido poder experimentar con muchos lentes pero cuando tus proyectos son personales y no hay mucho presupuesto yo te quería preguntar Mitch me acuerdo cuando nos nos invitaste a conocer el set donde estaban grabando Viva Viva el Rey que estabas experimentando con unas luces chinas Yunuo y que digo al principio tenías un poco de miedo porque decías ay te van a ver cómo va a salir y al final salió una obra de arte últimamente he visto que hay lentes de esas marcas que son muy baratos alguien de ustedes los ha probado funcionan bien no funcionan digo para nosotros que a lo mejor no tenemos como el gran presupuesto para hacernos de un montón de lentes quisiera saber si es opción a ver yo creo que y coincido con Juan le lo decía y creo que también Sandra que una de las cuestiones importantes cuando trabajas es la óptica cámara óptica y después empiezas a meter más cosas por ejemplo hay una de la serie de las cámaras de la serie M de visor en paralelo pues existe los lentes Leica existen los unos chinos que se llaman Seven Artisans Boylander en fin hay una gama muy amplia y entonces un amigo me decía a mí me interesaba adquirir una Leica y me decía mi cuate bueno me voy a una Leica muy cara o una Leica media y si me voy a una Leica cara compro lentes Boylander o Seven Artisans y entonces Juan Pablo Ramírez que es un cinefotógrafo y que también tiene todas estas cámaras me decía si te compras una Leica y te compras cualquier lente que no sea Leica vas a traer un Roll Royce con malas llantas entonces yo creo que vale la pena dependerá del proyecto dependerá del presupuesto dependerá de muchas cosas tienes una baraja de muchas opciones pero pero en mi caso el cuando lo que he disfrutado al utilizar una buena óptica va más allá solo del placer de lo que se ve o sea la profundidad del color la definición el nivel de contraste hay muchos elementos que si tú comparas una foto de antes y una foto después es brutal ¿sabes? es como no sé las personas que hayan tirado con formato medio o formato medio digital tú puedes hacer un montón de suma en la imagen y se sigue viendo definido no se ven los pixeles ¿sabes? porque hay definición y hay definición y eso genera una sensación plástica ¿no? no lo sé o sea yo apostaría que si hay que tener los lentes que nos alcanzan no pueden hipotecar su casa por unos lentes estoy de acuerdo lo decía Alejandro dice no voy a sacrificar nada por la fotografía ¿no? entonces y utilizar las cosas que estén a nuestro alcance ¿no? o sea también en cine de repente también trabajar con series como los Cook que a mí me gustan mucho ¿no? también es un placer y entonces cuando cuando pido mi 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 desglose de necesidades en la fotografía porque ya lo platicé con el director porque ya vimos que se necesita pues uno puede escoger eso cuando puedo escoger los Cook los que escojo ¿no? porque me parece que es maravilloso pero pero por ejemplo Diego Zavala y yo teníamos la Bulex digital la D16 y utilizábamos lentes Bell & Howell de los 60's o 70's ¿no? y todo lo grabábamos con esos mugrosos lentes ¿no? viejos pero estaban maravillosos y eran lentes buenos de su época entonces sí creo que los lentes buenos hacen la diferencia y que debes considerar no ponerle llantas gallitos a tus cámaras esa es mi opinión gracias no sé si alguien más tenga alguna Carlos Gilberto Carlos que raro que me digas Carlos este para responder un poquito también a Edgar yo creo que cambiar de lentes o sea a la hora de que adquieres un nuevo lente una nueva óptica es como cambiarse los ojos por completo ¿no? los que tengan un lente macro podrán podrán corroborarlo entonces yo creo que si ahorita estás como incrementando el bagaje visual tu experiencia ¿no? con nuevos lentes te animes a experimentar ¿no? cómprate óptica vieja cómprate lentes chinos y ya que te enamores de un lente que digas güey el 28 milímetros es mi lente a lo mejor ya después te avientas por un Leica de 5 mil dólares por un Canon de 2 mil dólares pero ya con ese bagaje ¿sabes? es decir creo que es un error el esperar a ver hasta que tengas algo fino ¿sabes? el esperarte experimentar hasta que no tengas cierto equipo entonces si no no son perfectos los lentes más económicos pero el hecho de que puedas experimentar algo nuevo y que te puede ir forjando tu visión creo que es muy valioso entonces yo no me detendría y al contrario te va a dar mucho más seguridad a la hora de que inviertas en el futuro en el equipo que ya estás seguro que vas a disfrutar y aprovechar para chamba o para trabajo personal muchas gracias super chido Carlos si es verdad Ricardo más o menos lo que dijo Gil pero sin cebolla o sea güey para mí fíjate un ejemplo así tal cual lo iba a decir como diferente literal yo siempre uso estos lentes y como practico unos deportes que ponen en riesgo mis lentes o sea que se me pueden caer y así entonces fui a una óptica y me me regalaron unos lentes de contacto de prueba y para que los calara cinco pares de lentes de contacto que los calara mientras hacía algunas cosas ¿no? y sí pues me gustaron y ya entonces compré un kit de esos lentes de contacto que cuestan una lana y que son desechables y un pinche desmadre por las condiciones de mis ojos entonces yo he calado esos Seven Artisans que dice que dice Michelle y y los he calado comprando los cuestan mil mil setecientos pesos y te puedes comprar varios y ya chingaste y son tus lentes de contacto desechables y si te gustan ya te compras el 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 bien chingón ¿no? y alguien me prestó un yong no y también dije pues mira prestado es todavía mejor o sea prestado es todavía mejor puedes conseguir los prestados yo tengo algunos si un día necesitas unos de los míos de esos llévatelos un mes si quieres si le caigan a tu cámara claro muchas gracias pero si el es esa onda de Carlos lo mismo que dice Gil cala un chingo y ya luego te compras el 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 size o el leica o el que quieras ¿no? pero pero vas a notar la diferencia con el size o el leica es correcto es correcto estos que me prestaron desechables los los buenos se nota la diferencia pero sirve para que digas ah no me talla tanto no nada ya los buenos se siente bien chingón si vas a notar la diferencia pero si ya te gustó uno vas a sentir todavía más chingón sí y coincido con ustedes también decir que solamente los lentes buenos son los importantes es mentira porque todos los cuatro años de mi trabajo entre el 2014 y 2018 fueron con un 28 milímetros toquina entonces bueno es para parecer otra cosa michel entonces evidentemente lo que estaba diciendo solamente es la experiencia de lo de lo novedoso que es muy impresionante un lente de buena calidad Carlos Austin quería decir algo buenas noches a todo mundo este yo de curiosidad quería saber ustedes no tienen casas en donde pueden rentar los lentes no desafortunadamente en México no existe algo como Lensboro Seattle o las casas de renta de lentes en que tú puedes ir y pedir un no sé un Octilux que jamás lo podrías comprar en 50 dólares para probarlo un día desafortunadamente yo no conozco en México no sé si alguien conozca si hay a casa de renta de lentes es este aquí en Estados Unidos como mencionaste es un lugar en donde por 7 días rentas cualquier lente que se te ocurra o incluso cualquier cámara o flash o lo que quieras si yo a mis estudiantes les digo siempre que si quieren meterle a un lente bueno entonces que experimenten con ese lente que lo renten que se dediquen a esa semana para poder probarlo y hacer un proyecto y a ver si realmente es lo que quieren y luego ya pueden hacer esa inversión pero sí este ok yo pensé que en México hay que uno de ustedes empiece en una casa de una rentadora dice Juan Castillero que los los auto size el 28 no entendí que significa eso querida Sandra vamos cerrando contigo si es que nadie más quiere platicar nada yo quería comentar justo eso que hablando de los lentes buenos también adentro de los lentes buenos hay diferencias entre ellos entonces como como dice Carlos creo que depende del proyecto vas a buscar un lente u otro porque todos tienen un diferente buque todos tienen una diferente manera de de los de captar los flares algunos son algunos lentes son fríos otros son más cálidos o sea cada lente es súper diferente unos lentes son más fáciles para usar para foto fija otros lentes son más fáciles para usar para cine en términos de cómo está organizado el foco cómo tienen las marcas en el foco entonces justo es tratar de experimentar aquí en el DF si hay algunas casas de renta algunas son manchadas justamente por porque como no hay muchas pues luego se manchan este pero aquí con apertura o sea si quieren acercarse a nosotras están como súper yo súper abierta siempre me gusta apoyar a la gente y si se puede si puedo lograrlo pero aquí con apertura muchas marcas se nos han acercado a apoyarnos y nos apoyan por ejemplo ahorita Fujinon a través de Fujinon México nos prestan sus zooms Fujinon este y son dos zooms bastante decentes muy lindos y cuando queramos vamos los pedimos decimos que somos de apertura y este nos prestan los lentes por un tiempo definido y luego los regresamos igual con sus cámaras tienen unas cámaras de DSLR nuevas que están interesantes y este y también nos las nos las prestan lo mismo con Canon este con muchas empresas ¿no? y por ejemplo IBE que son unos lentes una marca alemana tienen unos lentes que se llaman Raptor que son unos macros nos dieron unos lentes por un año y ahorita ya este ya van seis meses pero ahorita ya va a acabar el año pero este no se ha podido mucho mover por por este por la pandemia y son lentes que pues cualquiera que me diga oye quiero probarlos pues se los paso lo único malo es que esos lentes si son PL ¿no? si son montura PL pero por ejemplo los Fujinon que nos están prestando cuando queramos tienen montura E tienen montura tres cuartos y tienen montura PL creo aquí en México y lo que quieras nada más no tienen montura F pero tienen los adaptadores por si queremos o sea ahí ahí nos nos hayan ayudado entonces a veces es como ir a acercarse a la gente que vende los lentes y decirle oye quiero probar lentes y a veces es que no sé dónde están si están ustedes en Guadalajara o en alguna parte de otra de la república pues Sandra está en Ciudad de México la gente que está en Ciudad de México también puede contactarla y acercarse a esta experiencia de las ópticas yo siento que tiene que ver con esta posibilidad de probar cualquiera de la serie de Canon o cualquiera de la serie de Nikon y no hay una casa especializada hasta donde sea Rogelio ¿querías decir algo hermano? siempre la discusión de qué lente usar es eso una discusión pero me parece que más allá o por lo menos para mí en este momento de mi vida tiene que ver la decisión más con un tema de experiencia de vida y con un tema de emoción entonces siento yo que decidir qué lente voy a usar de los tres con los que trabajo muchas veces tiene que ver más con experiencias pasadas vamos a fotografiar un concierto bueno cómo se siente estar en un concierto y sobre eso digo a lo mejor si quiero estar con la experiencia que tenía el tipo que está en la mixer pues a lo mejor pongo el 105 para tener fuera de foco y esa es la sensación que quiero dar pero es más una decisión emocional que una decisión de milimetraje como decían hace un momento y para mí es como que también siento que no podría proponer aunque supiera y probara lentes de alta calidad que está padre no podría proponer lo mismo sin las experiencias de vida o sea con alguna vez se lo explicaba a alguien y le decía ¿cómo quieres retratar a alguien que llora si no lo has visto antes? ¿o cómo quieres retratar a alguien que perdió a su mamá si no has visto cómo se ve a alguien o sea ¿qué sensación te da? entonces creo que siento yo no que sea huevo así pues para todos pero para mí en este momento es la pregunta es esa como hace rato les decía para mí reportar la pandemia es soledad entonces bueno pues eso eso es lo que soledad y narrar desde la ausencia entonces eso es la la sensación después ya entra la decisión de cuál cuál milimetraje usar qué chido Alejandro Zamarrón tú empezaste todo esto ¿quieres cerrarlo? bueno ya como conclusión creo que cada quien siente de diferente manera la fotografía obviamente o sea aquí nos emocionamos mucho bueno yo escuchando acerca de de qué siente cada quien cuando utiliza talente fue bastante interesante escuchar sus perspectivas todo empezó con una pregunta bastante pues curiosa y me agradó me agradó la interacción y yo creo que de aquí podemos pues sacar prácticamente lo que cada quien siente con su con su fotografía y las herramientas que utiliza para para transmitir su perspectiva de la vida un gustazo haberlos escuchado durante la última hora y media bueno este recuento tomó un giro inesperado hacia el mundo de las ópticas hacia el mundo de esa narrativa lo cual también celebro también espero tomarme el siguiente miércoles también en un encuentro inesperado a ver hacia dónde emigramos porque también creo que ha sido más bien es lindo y es interesante esta experiencia de poder hablar de poder establecer que esto es una mesa de diálogo una mesa de reflexión en donde podamos estar de acuerdo o en contra o en posiciones distintas pero válidas respecto a lo que es la fotografía nada agradecerles su participación y nos vemos la siguiente semana otra vez para seguir platicando otra vez qué gusto y qué bonito hablar sobre fotografía muchas gracias y buenas noches y nos vemos el siguiente miércoles si es que no hay ningún otro comentario que no hay